Como están familia, miren nosotros aquí andamos recogiendo ya, hoy es sábado, hoy empieza según el deste del huracán, en esta bolsa estamos poniendo los pedazos de ladrillo que les digo, miren como esos, aquí hay unas ramitas también, como unos palitos, pero estos palitos no creo que sean como que muy peligrosos. Lo que vamos a hacer los voy a poner allí en esa esquina donde anda la perrita, estos perritos pues cuando vea yo de que de verdad venga esa situación del huracán, pues los vamos a entrar a la casa, no los podemos dejar afuera, adentro de la casa con nosotros los perritos, hay que proteger los animalitos porque miren ellos ahorita andan tranquilos y todo, pero miren como se está poniendo ahorita deserrado lo que es todo, todo el cielo. El hijo allá anda recogiendo basura, recogiendo cositas que son peligrosas, yo tengo madera allá, pero esa madera creo que la voy a tener que acomodar de otra forma. Este, en verdad nosotros nunca hemos pasado por un huracán así como lo están diciendo ahorita, miren las nubes como se está poniendo, súper todo cerrado. En la mañana que yo me levanté, vine a ver aquí afuera, vine a ver y estaba el sol que se veía todavía azul. Y pues sí, aquí entonces ahorita, miren ya está, todo, todo lleno de tipo neblina, nubes, no sé cómo decirles. Pues miren, el hijo ahí recogiendo todo eso, todo eso a lo que quepa porque vamos a irlo a tirar al cumbo que está allá atrás. Todos esos pedazos de ladrillo sí son muy peligrosos, miren pues. Esa bolsa se va a romper, pero no importa, este, hay que llevarlo a tirar allá atrás, allá enfrente al bote de basura, este, y sí, así es que en eso estamos. Esos palitos se van a recoger, como les digo, y pues por ahorita, está heavy, va Anthony. Ok, allá al bote de afuera, al green. Entonces, miren, el hijo se va allá con una puñada de cosas para la basura, vaya para el basurero. Necesitamos como despejar nomás, yo no es que tenga aquí como cosas tiradas, así mucho, no. Lo más son como maderitas, pero sí, esos ladrillos, les digo que sí está muy peligroso. Así es que así está todo, familia. Esos hierros los vamos a guardar, esos hierros son los que estábamos usando aquí para poner aquí, este, cerquito aquí, para que los perritos no arruinen, pues, lo que son las plantas, los árboles frutales. Entonces, miren, oigan, el timbre me está sonando porque el hijo va para afuera, el timbre de la, miren, a saber, aquí tengo yo estos melocotones, yo no sé, con este vientazo, no se sabe qué tan fuerte va a venir este viento. A los melocotones me dan lástima porque la verdad, a saber si se van a caer, a saber si el viento los va a tirar, este, miren, este arbolito tiene varios ya, son de los melocotones grandotes, entonces les falta todavía que se maduren, miren, tiene varios el árbol. Así es que así está todo por aquí, familia, nosotros aquí chequeando, preparándonos, por si se pone fuerte, no se sabe, ¿verdad? Pero, pues, uno tiene fe de que no va a ser así, así es que, miren, recogiendo, hay que recoger ese tubito que está allí, ahí anda la cler, a recoger madera que está ahí tirada, y así cositas. Aquí no tengo como que mucha cosa tirada, pero, sí, vamos a empezar a limpiar, así es que, miren, así se ve todo esto, familia. Oigan, oigan, el hijo, allá atrás está, allá enfrente está tirando todo, miren, aquí la tierra es súper seca, súper seca, aquí es desierto, así es que, miren, cómo se mira. Y está así el sol suave, hay como un poco de resplandor, del mismo como el sol, poquito así, pero sí, ya, hoy sí ya se cerró bastante lo que es el cielo. Así es que, nomás eso contarles, familia, que aquí nosotros estamos recogiendo todo lo que sea, cosa pesada, cosa de, que tenga puntas, todas esas cosas las estamos ya tirando a la basura. Así es que, así está todo por aquí, nuestros perritos ahí andan ahorita tranquilos, ahorita ya se siente como poquita brisa, miren, ahí viene la brisa ya, apenas, apenas ahorita ya está empezando. Aquí ya son que las, ya es la una, casi la una de la tarde, miren, ahí viene ya la brisa, les digo, mañana domingo vamos a ver qué pasa, pero sí, nuestros perritos los vamos a entrar a la casa. Eso sí, nosotros no los vamos a dejar aquí, ahorita andan aquí tranquilos y todo porque no hay nada, ahorita todavía apenas, miren, los arbolitos se están ya moviendo, que el viento ahí como que viene ya. Vamos a ver, miren, pues los árboles ya se empezaron a mover, por lo mismo del viento, así es que, y mi hijo sigue recogiendo allá cosas, cosas que, que pueden, pueden golpear, pueden volar, anda recogiendo muchas cosas allí. Así es que, así está todo por aquí, familia, miren la Ivy, ahorita anda contenta, feliz, todos ellos andan felices los perritos, ahí están, miren. Bueno, entonces se cuidan, hasta luego, bye.